Oye chicos, no tenéis ganas de comer ya que ya hemos ido como 4 horas jugando al Club Ruyul tío y ya tengo un poco de hambre compañero Pero es que se me ha quedado petado de bodegas y no puedo editar Es que con esa misma ordenador que tiene Tío, que no funciona Vamos a cenar o qué Vamos a comer, ya te como, sí Vamos a comer, vengan Pero que vamos a comer esta noche chicos, a todo esto Chicos, un momento, oye, os parece que esta noche veamos un poco de naturo Vale Naturo Vamos, sí Pero que hacéis Que hambre tío, en verdad tengo Sí, venga, vamos a comer algo, ¿qué comemos? Vamos a cocinar Pero hay que cocinar Unos filetillos o algo, da igual Pero aún así no tenemos energía ¿Cómo que no queda carbón tío, en serio? No queda No queda carbón para energía ¿Y ahora qué hacemos? Pues... A por él A pegar papel o tijera El último que se siente va No, chicos, lo volviste a hacer Sí, te ha tocado a ti, Panky, venga A la mina, que la cambio A por cagón, venga En serio ¿Por qué se hizo así? Venga, venga, hasta luego Venga, adiós, Panky Mira, Panky, una novia en la mina, una novia ¡Dónde, dónde, voy, 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 voy! ¡Dónde está, compañero! Vale, ya está Pues sí que fue fácil, ¿eh? No, ya Oye, ha sido muy astuto eso, ¿eh? De lo de sentarse Es que estaba obispado Si no, es que estaba medio empanado Oye, no, pero en serio ¿Qué pasa? No, no lo sé cualquier cosa Pero que yo no puedo editar vídeos con esto, tío Ya, ya A ver, tío El partner que no te llega a su cliente Es que no monetizo Ya, ya ¡Aaah, ayuda! ¿Qué, qué, qué, qué coño? ¿Qué le ha pasado? ¿Panky? Vamos a ver qué le ha pasado ¿Panky qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha venido un mob, un murciélago o algo así? Seguro Sí, seguro Seguro que asustó con una... Se habrá asustado con alguna tontería, fijo ¿Tú crees, tío? Hombre ¿Hola? ¿Panky? Panky ¿Panky está aquí en la mina, no? ¿Panky? ¿Panky? ¿Qué es el f***? ¿Quién es este? Cuidado ¿Qué es el f***? ¿Vosotros venid aquí? ¿Qué es el f***? ¿Qué es el f***? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Acer causo os mato también? ¿Cómo? ¿Qué es el f*** de nosotros? ¿Quién eres? Escuchadme ¿Qué es el f***? Si este vídeo no llega a 15.000 likes Y todo el mundo que lo está viendo Se suscribe de inmediato Os morderé a todos ¡No, no, no, no! ¡Fuerda! ¡Pero que lo llevo, Pancry! ¡No, no, no! ¿Lo habéis entendido? ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, tenemos que llegar de 15.000 likes, o nos morderáis y nos convertiremos todos en .exe ¡Por favor, reventa el botón de like! ¡Corre, Nacho! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡No las tengo! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Está la puerta abierta! ¡Corre, corre, cierra, cierra! ¡Corre! ¡Pero, pero, amigo! ¿Quién era ese? Era como un Steam malvado.es y algo muy extraño. ¡No lo sé! 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 ¡Y Pancry, tío! ¡Que no hemos olvidado de Pancry! ¡Dijo! 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 ¡Dijo que nos matará a nosotros también! ¡¿HAS MATADO PANCRY?! ¡Espero que no! ¡Pancry! ¡Pancry! ¡Creo que! ¡Creo que! ¡Creo que está! ¡Pancry! ¿Te ocurre? ¿Está ahí? ¡Sí! ¡Está ahí! Eh... ¡Está tocando la puerta! ¡Ábrele! ¡Abrele! ¡Abrele a Pancry! ¡Pancry, amigo! ¡Pancry, pero, pensaba que me estaba mal... ¡Pancry! ¿Qué pasa? ¿Que? ¿Le pasa? ¿Qué le pasan? ¿Pancry? ¿Estás bien? Pancry! ¡Pancry! ¡Pancry... ¡Corre! ¡Now! ¡is Carlo! ¡Sube,أنcill, sube, 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 sube... ¡S 접종! ¡Corre! ¡Corre con ... ¡Quien, quien, quien, quien! ¡No aquí no! No sé, no sé, no sé Corre, corre, Chris y sal por este cavo Corre, corre, corre Que le ha pasado, Chris ha infectado Y ahora es un punto S, compañero Que está pasando, tío, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Corre, 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 a la cueva Cierra la puerta, cierra la puerta, me piro, me piro Pero que, que ha pasado, no, que me están persiguiendo Corre a la cueva rápido pero que ha pasado, que ha pasado aquí dentro, quien era ese hombre WTF, porque hay antorchas por aquí pero que clase de lugar es este dios mio, pero que hay aquí hay sangre ahí al fondo hola hay un cofre ahí, que es esto WTF, está todo manchado que hay aquí maldición punto exe, a ver que hacer si alguien se convierte en punto exe 1, tener precaución y mantener en constante vigilancia a los puntos exe 2, evitar que los puntos exe lleguen a acercarse demasiado y muerdan no, Nacho ya ha sido mordido 3, encerrar a los infectados en un lugar sin posible escape vale, tengo que encerrar a Pankyri, tengo que encerrar a Pankyri vale, pero donde está, donde se ha metido este hombre y Nacho, es verdad que ha mordido Nacho, espérate no, 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 no no, 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 Nacho también era un punto exe, WTF vale, 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 tengo que esperar a que vengan tengo que hacerles el esquinazo vale, están viniendo oh dios mio, no, no, que viene, que viene, que viene vale, cuando den las curvas, estamos corriendo corre, 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 WTF que le puse a la pankyri, corre, corre corre, corre, WTF corre, 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 corre por tu vida rápido, 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 tengo que cerrar WTF tengo que encerrarlos, tengo que encerrarlos en el baño corre, 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 corre corre, corre, corre vale, vale, creo que, me está, me están siguiendo vale, creo, no, si que vienen WTF sube, 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 sube vale, a ver, ahora aquí, vale, me voy a quedar en el tejado y los voy a dejar cerrarlos en el baño vale, deja que vengan, deja que vengan vale, 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 perfecto ahora cuando vengan les caigo por encima vale, creo que, creo que están en el baño vale, se han quedado, a ver, vale, vale, voy a quedar desde encima vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí vale, cierra, cierra esa puerta creo que, están, están en el baño a ver, están, están en el baño a ver, ¿dónde? 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 WTF vale, ya está, ya está, ya está están encerrados, no pueden salir de ahí, vale, perfecto a ver, punto, punto número 4 preparar una mezcla especial con los siguientes ingredientes azúcar, cadena de zombies, vodka y una prenda de cada uno de los infectados punto exe, vale, caña de azúcar caña de azúcar, rápido, a ver, caña de azúcar vale, aquí, aquí, caña de azúcar vale, rápido, más y, rápido, más y, rápido me cojo un poco, ahí, caña de azúcar vale, perfecto, ¿qué más necesitaba? necesitaba, eh, carne de zombie, vodka y una prenda de cada uno de los infectados vale, a ver, rápido, 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 rápido por aquí, a ver, vodka, vodka hay vodka en la nevera, a ver chocolate, milche, jugo si, vodka, vale perfecto, tengo uno de vodka, vale, me hace falta ahora, carne de zombie y una prenda vale, aquí arriba donde están las camas, a ver supongo que aquí habrán cosas, ¿no? ehh, se ha tirado un pedo al punto exe what the fuck a ver, a ver, a ver, a ver calcetines de Whittsunder vale, perfecto vale, y ahora solicitaría una prenda de de páncre y carne de zombie a ver, una prenda de páncre no, por aquí no hay nada ¿qué ha sido eso? vale, aquí, aquí, a ver, hola aquí estoy jugando páncre, que cosa más rara no, 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 aquí no hay ninguna prenda de páncre a ver, por aquí hay sandwich por aquí hay sopa por aquí hay comida no, 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 a lo mejor es la otra cómoda a ver, voy a subir, vale, a ver, aquí está eh, sí, calcetines de páncre vale, perfecto, ¿y qué es lo último que falta? a ver, eh carne de zombie, vale, carne de zombie carne de zombie, sí, nos voy a abrir nos voy a abrir, malditos, ¿qué están haciendo? soy yo, soy tu amigo no, no, no soy, no soy mis amigos no, vale, a ver, ya lo tengo todo, ¿no? a ver, ¿y qué tiene un siguiente dosis? suministrar una dosis para uno de los infectados vale, una mezcla especial vale, tengo que estar aquí en la mezcla vamos a tirar eso ahí, eso ahí, la carne de zombie esto, y esto vale, voy a ir por fuera, voy a ir por fuera a ver, rápidamente chicos chicos, ¿estáis bien? estoy fuera de la casa, ¿vale? estoy preparando una mezcla ahora voy a esperar un poco aquí por fuera voy a relajarme un poco y que se cocine todo vale, espero que Pan Green Nacho estén bien pero si no llegamos al reto de likes se quedan como .exe para siempre y tendré que escapar y vivir de ellos he perdido a mis amigos, chicos, no puede ser vale, tenía que esperar un poco a que se reposara todo, espero que ya se haya cocinado y tal, y pueda darles la poción o no sé, ¿cómo se las voy a dar en verdad? si son .exe van a querer asesinarme bueno, da igual, a ver, yo me las ingenieré vale, rápidamente por aquí, vale, aquí están vale, ¿qué es esto? a ver curas.exe, vale, las tengo, las tengo, las tengo vale, rápido chicos, uuuu, seguidme seguidme por aquí mira, mira, vale, vale, seguidme mira, mira lo que tengo, mira, mira, tómate eso vas a ser más poderosa no, 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 que me persigue vale, vale, creo que, ese se lo he tomado ya vale, 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 Nacho Nacho, no, no, no me persiga, por favor, Nacho Nacho, no, Nacho, no, 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 no Nacho, creo que, 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 Pakky se ha curado pero, Nacho, tienes que tomarte esto no vengas por mí, compañero que viene, que viene, que viene que viene, que viene, que viene que viene, que viene, que viene, que viene que, ¿dónde está? lo he perdido no, 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 está ahí al fondo Nacho, Nacho, por favor, por favor no me hagas daño, no me hagas daño, por favor tómate, tómate eso de ahí y será más poderoso vale, tómatelo, tómatelo, compañero vale, tómalo tómalo, que, 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 eh, estoy bien a, a, amigo Nacho, Nacho, que, Nacho vale, ay, ay, pero ¡Nacho, resiste, Nacho! Panky, resistí, resistí, amigo pero, amigo, que, que, que ¡Amigo! ¡Likes! ¡Por favor, likes, para, para que nos recuperamos! Puede ser que en el transcurso del proceso de curación, parezca que la persona ya está curada, pero no ¡Likes! ¡No, no, no! ¿Estáis curados o no estáis curados? ¡No me hagas por mí ahora, por favor! ¡Likes! ¡Likes! Amigos, Panky ¿Estás bien? ¡Likes! Panky, no, no querrás asesinarme ahora, ¿no? ¡Likes! ¡Likes! ¿Estás curado bien? ¡Likes! ¿Nacho? ¿Por qué? ¿Nacho? ¿Estáis bien? ¿No será un brote psicótico dirija por mi ahora, no? Mi tobillo... ¿Nacho? ¿Amigos? ¿Estáis bien? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero si os da la poción! ¡Pero curados, por favor! ¡Panky! 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 ¡Que os da la poción! ¡Curados! ¡Curados! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Páis amor! ¡Páis amor, por favor! ¡Amigos! ¡Dejadme en paz! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No me hagáis nada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Estáis bien? ¿Nacho? ¿Panky? ¿Estáis bien? ¿Amigo? ¿Eres tú? ¿Panky? ¡Por favor! ¡Likes! ¡Likes! ¡Para que se recuperen! ¡Nacho! 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 ¡Estás bien amigo! ¡Nacho! ¡Duele! ¡Estás bien compañero! ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¡Lacho! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude a salvar a mis amigos! ¡Reventad el botón de likes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!